La medida comenzó a regir desde hoy y otorga a los vecinos un plazo de 5 días hábiles para que puedan poner en condiciones sus terrenos. Cumplido ese tiempo, se elaboran las actas de infracción. No digan después que no están advertidos. No digan que no están advertidos, el procedimiento es muy simple. Se produce, una persona que tiene un terreno sabe que lo tiene que mantener, sabe que el terreno no puede estar mugriento, a pesar de que esté dentro de un muro o un cerco. Igual, es un foco infeccioso. La municipalidad va, constata la situación, le pone una advertencia, es una suerte de acta de infracción que queda pegada en el muro, en el tejido, en el alambrado, y a partir de allí se elaboran las actuaciones correspondientes. Si el dueño del terreno, el titular dominial, no produce la limpieza del mismo, inmediatamente van los operarios municipales con los camiones, retiran todos los elementos contaminantes, y esa factura se le pasa al dueño. Además del acta de infracción sustanciada en la justicia de faltas. El año pasado, ya en la época pico del dengue, se sustanciaron numerosos sumarios, hubo multas bastante onerosas para aquellas personas que tienen lotes y no los mantienen debidamente. Bueno, recordemos que en una tapita de gaseosa ya es un foco. Tal cual, ahí puede criarse el mosquito Aedes aegypti. Así que, ahora, con esta lluvia, que cae la lluvia, después sale el sol, se junta agua, bueno, hay que optimizar la limpieza, estar muy atentos a los operativos de descacharrización, limpiar los patios, sacar todos los cachivaches, eso que uno guarda a veces, que uno guarda y dice, no, por ahí va a ser, sacar todo y evitar los reservorios de agua para el dengue. Ahora vamos a ver cómo va a seguir el tiempo con Marlene. Y bueno, para la zona norte va a estar parcialmente nublado, no se esperan precipitaciones, vamos a tener un clima bastante cálido, con mínimas de 19 grados y máximas de 34. Para la zona centro se espera una ligera llovizna, muy ligera, y también tendríamos un clima cálido en la zona centro. Ya vamos a tener las temperaturas con mínimas de 20 grados y máximas de 26. Enseguida seguimos ampliando. Bueno, gracias Marlene. Bueno, hoy sigue la cuestión del presupuesto en la legislatura provincial, continúa analizándose, hoy se analiza y proda a partir de las 10.30, después Salud Pública, y a las 16 va a haber una presentación de libro manual para cuidar y cuidarte mejor. Importante esto porque lo presenta la gente de adultos mayores en el Salón de las dos Constituciones. Ahora tenemos más información en esta síntesis. Misiones apelará al reclamo de Buenos Aires. El gobernador Pasalacua confirmó que la provincia presentará el próximo 26 de septiembre un escrito ante la Corte Suprema, donde Misiones expondrá su posición y la defensa de los intereses de los misioneros ante el reclamo de la provincia de Buenos Aires. Recuperación del tren Jujuy-Laquiaca. La unidad ejecutora del tren Jujuy-Laquiaca continúa sociabilizando el mencionado proyecto en las distintas localidades por donde el ferrocarril volverá a circular, uniendo de esta manera los distintos pueblos de la puna jujeña. Masacraron miembros de una tribu ancestral. Nunca habían tenido contacto con la civilización. Diez habitantes de una tribu del Amazonas que vivían absolutamente recluidos y aislados en una parte remota de esa impenetrable selva fueron asesinados por mineros que están siendo investigados por la Procuración Brasileña. Como lo decía recién el gerente de Juegos del Ipliq, Raúl Segovia, desde el Ministerio también esperan con expectativa lo que será la entrega de esa Fiat Toro con este de por bono, estos esfuerzos compartidos que obviamente le dan la posibilidad de integrarse y de recuperar fondos, de juntar fondos para sus proyectos a los distintos clubes, a las instituciones que de alguna manera encuentran por esta gestión del Ministerio y del Ipliq la posibilidad de crecer como instituciones y de poder solventar los costos que tengan con sus respectivas competencias o desarrollos en cuanto a la estructura de las instituciones. Al margen de eso también Rafael Morgenstern, como les decía, estuvo el fin de semana siguiendo de cerca, en este caso las finales de la competencia, en este caso el volei de playa, donde estuvo cerca de los chicos, donde premió a los ganadores y donde también expresó los conceptos y la mirada hacia el deporte en esta parte de la vida de los chicos, en los Juegos Deportivos Misioneros. Escuchamos al Ministro de Deportes lo que decía allí, en la arena del brete, compartiendo este momento de definición del volei de playa. Bien, con mucho entusiasmo, muy contentos, la verdad que orgulloso, porque los Juegos se han apropiado, la gente se ha apropiado de los Juegos y bueno, el año pasado, que fue la primera edición, era una incógnita, nadie sabía de qué se trataba y hoy están jugándolos todos con mucho nivel, con una participación inmensa, cada vez hay más chicos jugándolos y eso es lo importante. Bueno, los Juegos llegaron para quedarse, como lo dijimos desde el primer día y nuestra gestión obviamente todavía quedan dos años y vamos a intentar poner los Juegos lo más arriba posible. Nosotros queremos garantizar la práctica deportiva de todos nuestros niños de la provincia y esta es una forma de hacerla. Las edades, como bien saben, van de los 10 a los 18 años. Esto tiene un premio final, que es ir a los Juegos Evita. Así que la verdad que muy felices, que el crecimiento es de todos, lo importante es que nos juntemos, que estemos todos juntos, unidos y que trabajemos para tener un mejor deporte en la provincia. Bueno, son las 6 de la mañana, 35 minutos. Estamos en Hola Misiones hasta las 8 de la mañana, compartiendo todas las informaciones, los temas más importantes y por supuesto despertando junto a nuestra audiencia de toda la provincia. Te vamos a invitar ahora a ver algunos de los temas en agenda. Nos vamos. Porque realmente hay muchas informaciones, más de 29 millones de pesos pagan hoy a tabacaleros. Exactamente, se trata de un tramo que estaba pendiente para los productores tabacaleros. Ya están acreditados los fondos en el banco macro en todas las sucursales de la provincia de Misiones. De este modo, se va completando el cronograma de pagos pendientes para este semestre. Otro de los temas, 8 escuelas cooperativas participan en el vigésimo encuentro nacional. Se trata de un evento que se realiza en Mar del Plata, donde 8 escuelas cooperativas del interior de la provincia y de la ciudad de Posadas, hablamos de escuelas secundarias, exponen sus proyectos y sus metodologías de trabajo. La idea es unificar criterios con sus pares nacionales. Otro de los temas está relacionado a que desde hoy en Posadas tendrá el sistema de infracciones por cámara móvil. Vamos a estar en móvil desde allí. Exactamente, a partir de las 9 de la mañana, desde la base de tránsito que se encuentra ubicada en la calle Catamarca, casi Buenos Aires, se va a presentar a la comunidad el nuevo sistema de detección de infracciones a través de cámaras en tiempo real. Otro de los temas en agenda. Hoy ANSESPAD, Asignación Universal, Progresar y Embarazo. Atención, documentos de terminación en 5. Los que cobran por el banco tienen que dirigirse a la sucursal, los que cobran por correo lo tienen que hacer en el día de mañana. Jubilados de hasta 8.234 pesos con la terminación del DNI número 2. Bueno, atentos al cronograma de pagos, una de las informaciones más esperadas de la jornada. Sí, la gente por lo general nos envía mensajes preguntando justamente el pago. Claro, a ver qué están pagando, qué se está cobrando. Recordamos que el 22 está el incentivo docente, con fondos propios. También ayer nos preguntaban, lo anunció el gobernador a través de su cuenta de Twitter, muy temprano, y bueno, ya está en agenda. Entonces el 22 se cobra el incentivo con anticipos de fondos provinciales. ¿Algunos saludos? Muchos saludos. Sigue, dice, hola Misiones, el programa muy lindo. Un saludo a todo el equipo de Canal 12, a todos. Aquí hay un gran equipo detrás de cámara que está con nosotros. Son muchos, nos están desde temprano con nosotros. Desde tempranito. Sandra y Gusti, desde las Garcitas Chaco. Ah, desde Chaco. Desde Chaco, nos están mirando a través de la web. Muchas gracias. Alicia del Dorado. Alicia del Dorado. Le está muy grande la gente del Dorado, de la zona del Alto Paraná. Dice también, qué grande. Sí, porque es ahí, ahí cerquita. Ahí nomás, zona de influencia. Sí. 25 de mayo presente. Muchas gracias, 25 de mayo, por acompañarnos en este espacio. Me han confirmado que la docente con la que me encontré el sábado se llama Alina. Alina. Y ella dice, yo miro el noticiero más o menos hasta esta hora, ¿no? 6.30, 6.30, 6.40, porque después se va a trabajar. Claro, ya entra su trabajo. En Santo Pipó, Miguel Alfredo Paredes. Muchas gracias. Miguel del Dorado. Paola. Bueno, Paola, muchas gracias por seguirnos, por seguir. Capio B, Juan. Capio B, presente. Qué grande, los pagos de los Villalba. Nuestros queridos colegas, ¿eh? Sí. Jorge y Paola. Paola. Así que, bueno, aquí estamos, son las 6 de la mañana, 38 minutos en la provincia de Misiones. Vamos a nuestro Facebook. Porque queremos que le pongan me gusta, queremos ser un millón de amigos. Queremos ser un millón de amigos desde el... Somos exigentes, les indicamos a que nos sigan. Creo que hoy llegamos a los mil. Sí, vamos a ponernos cada día un objetivo, ¿te parece? Vamos a llegar a los mil, me gusta. Mil, me gusta. Mañana vamos a ver si celebramos eso. Como mil. Como mil. Bueno, es arroba holamisionescanaldos. Así ponen en el buscador, arroba. Misiones, canal 12, todo con letra, como está apareciendo en la pantalla. Y nos encuentran con esa fotografía. Allí ponen me gusta y ya se suman. En instantes comenzamos a actualizar información. Inmediatamente van a ver que aparece en la red social Gringo Coronel, Ana María, el que suscribe y la señora Marlene, que está ahí presente también en la portada de nuestro Facebook. En el momento que están esperando colectivo, que van en el cole, por ahí abren el teléfono y le pueden dar me gusta y acompañar a nuestra. No lo hagan en el semáforo. No, por favor. En todos lados, menos mientras están manejando, pueden Facebookear. Después sí, nos dan me gusta y le siguen a nuestra página. Bueno, quédense con nosotros en el próximo vlog que tenemos más información. Ya regresamos. No, no, déjame darte la mano para tenerte a mi lado. Mi niña, yo te prometo que seré siempre tu amor. No te vayas. Señor productor yerbatero, el INIM le recuerda que el 30 de septiembre vence el plazo para la inscripción de yerbales y actualización en el registro de productores. Quienes no efectúen este trámite no podrán entregar hoja verde en la próxima zafra. El trámite es gratuito y se puede realizar en la sede del INIM de Posadas o en cualquiera de las 18 oficinas habilitadas en municipios de la zona productora. Registro de yerbales y productores, una herramienta necesaria para todo el sector yerbatero. Óptica Cristal, toda la nueva temporada en anteojos recetados, de sol, polarizados y espejados. Nosotros atendemos todas las obras sociales. Óptica Cristal, Córdoba 1585 Posadas. Premoldeados Posadas SRL. Somos una empresa líder en la fabricación de premoldeados de hormigón. Nuestra trayectoria y productos nos avalan. Únicos fabricantes de losas, huecas y diguetas pretensadas. Y ahora también bloques de hormigón estructurales. Ruta Provincial 213, número 6411 Posadas. Pagar el transporte público con una tarjeta electrónica es una posibilidad del futuro en muchos lugares del mundo. Posadas ya la tiene. Así con Subemisionero viajas seguro y sumas tranquilidad. Subemisionero, simple, como las cosas lindas de la vida. El sanatorio Borati pone al servicio de la comunidad su nueva y moderna unidad de terapia intensiva para adultos. 18 camas con piezas individuales y la posibilidad de permanencia de un acompañante por paciente. Contamos con 28 camas para terapia intensiva de adultos y una capacidad para internar 155 pacientes. Recordamos nuestras habitaciones individuales, la nueva sala de hemodinamia y el servicio de guardia. Y lo más importante, nuestros profesionales. Desde 1960, Sanatorio Borati. La costumbre de hacer buena medicina. Préstamos personales para empleados públicos y jubilados. Sin garante a sola firma. En Apóstoles, San Vicente, Jardín América. Y en Posadas, La Rioja 2291, Oficina 3. De tu abuela aprendiste cuándo tomarlo. Y tu mamá te enseñó a prepararlo. Saber es que hacen bien. Alivia tu malestar de manera natural. Té de hierbas seleccionadas. Tecoá, línea digestiva. Cedrón, menta, salvia, carqueja. Disfruta de una vida más sana con Tecoá. Elegí sentirte bien. Mundo Fredo, refrigeración. Mundo Fredo, refrigeración. Con realidad y solución. La subsecretaría de desarrollo forestal invita a los trabajadores de la foresto industria a participar de los cursos de capacitación gratuitos en secado de madera aserrada, afilado de sierras cinta y circulares, y operación y mantenimiento de maquinarias de aserraderos. Las sedes serán San Vicente, Montecarlo, Oberá. Capacite a sus operarios y aumente la competitividad de su industria. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo. Adiós le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. Adiós le pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida. Adiós le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós le pido. Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo. Adiós le pido. Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. Adiós le pido. Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. Adiós le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós le pido. Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. Adiós le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días. Adiós le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días. Adiós le pido. Adiós le pido. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. Adiós le pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida. Adiós le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo. Adiós le pido. Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. Adiós le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y que de tu voz sea este corazón. Desde tempranísimo ya está la gente del programa de asistencia solidaria con todos los organismos desplegando el operativo integral. Atención, allí se encuentran en la escuela 484 los servicios de medicina con los camiones nuevos que incorporó el PAS. Odontología, oftalmología, atención integral, asesoramiento y por supuesto todos los servicios para la gente de Cruz del Sur, Campo Bauer, Nemesio Parma y toda la zona de influencia del parque industrial y el puerto de la ciudad de Pozaza. Atención, los que quieran concurrir allí. Desde muy temprano está la gente del PAS, el programa de asistencia solidaria en la escuela 484. A ir con tiempo, pueden llevar a las mascotas también, a vacunar a los perritos, la esterilización. ¿Está el servicio de Limusa también? El servicio de Limusa presente, la gente de IPS, Ministerio de Salud Pública, Registro de las Personas, la Policía y varios organismos que en forma interinstitucional participan del programa de asistencia solidaria. Recordamos el barrio. El barrio es Nemesio Parma, la escuela 484. Uno va ingresando a Nemesio Parma, ahí a la izquierda nomás, ya se va a encontrar con todo el despliegue. Ir con tiempo, sacar número para recibir la atención y los servicios se prestan ahí en el momento. Y ya ahí en el momento también se brindan las soluciones. Bueno, tenemos más informaciones ahora deportivas, gringo. Porque vuelve el fútbol, vuelve la acción deportiva, en este caso el fútbol de la Liga Posadeña. Los fanáticos de la competencia del fútbol posadeño están atentos, expectantes a poder disfrutar de buena acción las canchas de Posadas. Hoy habrá dos partidos, Guaraní recibe a Ágil en este caso y el otro equipo que jugará hoy es Atlético Posadas. Tengo la ayuda en memoria aquí que tendrá la posibilidad de recibir a... A ver, ahí voy. Atlético Posadas recibe a Ágil. Ahí corrijo ese error que me había trabado. Y Guaraní a Deportivo Corpus. Hay gran expectativa obviamente y una Liga Posadeña que en esta tercera fecha intentará repetir buenos partidos que se vieron en los dos primeros encuentros. Pero ahora vamos a compartir con ustedes la placa con todos los partidos. Claro que sí, este es el ayuda en memoria que necesita todo conductor para no equivocarse como lo dije recién. Hoy a las 15.30, Cancha del Brete, juega de local allí, Guaraní Antonio Franco, contra Deportivo Corpus. Obviamente la gente de Corpus muy entusiasmada con esta participación en la Liga Posadeña. Hoy martes también, segundo partido, hoy dos partidos, 15.30 en Cancha del Decano. Juega Atlético Posadas recibiendo a Ágil. Obviamente toda la expectativa de la gente de Gobernador Roca. Mañana miércoles continúa la acción de la Liga Posadeña de Fútbol. En esta fecha número 3, 15.30 en Cancha de Huracán. Se van a enfrentar Huracán, el Globo recibiendo a La Picada. También mañana 15.30 en Cancha de Mitre. El Aurea Azul será local ante el Brete. Lindo partido. Para mí, uno de los recomendados de esta fecha. Mañana miércoles también a las 15.30 en Cancha de La Picada. En este caso, Luz y Fuerza recibiendo a Jorge Gibson Brown. Y cerrando esta tercera fecha, el último partido. Crucero del Norte será local ante Sporting a las 15.30 también. Es la tercera fecha. Obviamente el panorama está abierto para cualquiera todavía. Hay un desarrollo de los equipos y un crecimiento fecha a fecha. Así que si sos fanático de la Liga Posadeña, aquí en Hora Misiones, todo el programa. Un abrazo grande a Germán Fogge, que obviamente tratará de acompañarnos con todos los datos. Como siempre, para que ustedes puedan estar informados y agendar. Lo importante es que sepas a dónde se juega el horario de comienzo. Entonces te podés organizar desde tempranito ya con el trabajo. Como para poder ir a disfrutar del fútbol de la Liga Posadeña de Fútbol. En un rato también vamos a compartir con vos toda la programación. Porque hoy arranca, como te decía hoy, la Champions League. Otra opción como para seguir el fútbol, en este caso por televisión, con los campeones de Europa. Y te voy a contar que hoy juega Independiente por la noche, por la Copa Sudamericana. Independiente ante Atlético Tucumán. Lindo partido, ¿eh? En la ida Atlético Tucumán terminó ganando 1 a 0. Y ahora Independiente tendrá la posibilidad de darlo vuelta, si es el que quiera avanzar, a cuartos de final. En este caso de la Copa Sudamericana. Hoy 21 a 45 es ese partido. Así que los fanáticos de Independiente y de Atlético Tucumán. No sé si habrá alguno en la provincia, algún tucumano dando vueltas por ahí. Tendrá la opción, en este caso, de Copa Sudamericana. Ahora sí, vamos a seguir con este lindo programa de día martes en Hola Misiones. Ya venimos con más deporte en un rato. Muy bien, muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 52 minutos en la provincia de Misiones. Ya tenemos a nuestro invitado en piso. Vamos a dar la bienvenida a Ramón Oliveira. Moncho Oliveira para los amigos. Moncho, para los amigos. Coordinador de alberes de la Universidad Nacional de Misiones. ¿Cuántos años, Moncho, en la UNAM? Bueno, ante todo, buenos días a vos, a tus colegas y a tu audiencia. Y quiero agradecerte, es la primera vez que puedo participar en tu programa y en lo que es un canal público, ¿no es cierto? En la parte de albergue vamos a cumplir muy poco, 30 años. 30 años, comenzamos con el primer rector democrático. Como ahí surge toda la parte de participación de los jóvenes en lo que significa servicios, ¿no es cierto? Recordamos quién era el rector del aprendimiento de la democracia. Era el licenciado Zafrán. Exactamente. De la ciudad de Apóstoles, un señor muy conocedor de una realidad. Después de lo sucedido en la Argentina, uno de los años más negros, ¿no es cierto? Viene justamente un hombre que conocía la realidad y abre un poco todo lo que es la participación de los jóvenes en lo que es las luchas y los servicios principalmente. ¿Cuántos albergados tiene hoy la Universidad Nacional de Misiones? ¿Cómo trabajan con los municipios y cómo se distribuye geográficamente el albergue para el estudiante de Apóstoles? Nosotros hoy tenemos un barrio de viviendas, 50 viviendas, que fue construido con fondos de Liproda. Nos construyó donde la universidad ha dejado ya en cero toda esa deuda, ¿no es cierto? Aquí tenemos 50 casas a disposición, donde actualmente tenemos 317 jóvenes albergados. Es un número importante, muy... Es un número importante y yo voy a decir una realidad. Sí. Hoy el chico sin albergue y sin comida no puede estudiar. Claro. De la clase media para abajo, saquémonos de la cabeza que puede estudiar. Hoy un plan Progresar son 760 pesos. Y yo no creo que un chico pueda estudiar con 760 pesos, porque la realidad hace casi 30 años que yo vengo viendo, ¿no es cierto? Y hoy se distribuye desde norte a sur en la provincia de Misiones. Debe, donde nace el sol, en Andresito, hasta la ciudad de Apóstoles tenemos albergue. ¿Tenemos gente de otros países también? De todos lados, ¿de qué lugares? Tenemos gente hasta de Tierra del Juego. Tenemos Neuquén, tenemos Paraguay, tenemos de Bolivia, tenemos de Ecuador y tenemos haitianos. Nuestros hermanos haitianos, lamentablemente con todo lo que pasó en los últimos años, ¿no es cierto? Con los terremotos, todo eso. Muchos jóvenes vinieron a estudiar. Y Misiones, y la Universidad Nacional de Misiones principalmente le abrió las puertas. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla aquí, estas obras, tiene que ver con un espacio. Porque ubicándonos, Ana María, mucho de audiencia en el campus, el barrio está atrás del campus. Venir a estudiar por ahí a una de las aulas, que no siempre están desocupadas, es caminar una gran distancia. Bueno, se tomó la iniciativa de tener una sala de estudio allí en el barrio del campus. Pero lo lindo y lo bueno es cuando la actividad privada, el esfuerzo compartido y la generosidad se hacen presentes. En este caso un empresario, cuyo nombre vamos a mantener en el anonimato, que aportó, ¿cuánto? 400 mil pesos para esto, Monge? Sí. Este es un gran amigo del programa, principalmente de los jóvenes, donde hace 12 años que él viene colaborando. Estas son las cosas que muchas veces nosotros nos quejamos de los empresarios, de la gente de afuera, ¿no es cierto? Pero cuando los recursos van bien invertidos, hay mucho apoyo de la comunidad. Eso quiero resaltar porque este joven con nosotros hace más de 12 años que aporta, no solo hoy con un gran edificio, porque ha invertido grandes fondos, ¿no es cierto?, para construir una sala de estudio. Nosotros hoy tenemos casi completos los albergues porque este año hubo una demanda tremenda, los alquileres subieron mucho. Está caro. Hoy un chico para alquilar en la zona de Villaranuz tiene que tener 2.500 a 4.000 pesos. Y es difícil que un agricultor, un plantador de tabaco, tenga todos los meses esa plata para destinar a pagar un albergue o un lugar para su hijo. Entonces la demanda fue tremenda. Habían chicos terceros, cuartoos años que quedaron en la calle. Entonces tuvimos que asumir toda esa demanda y ubicar chicos que comúnmente teníamos 8, 9 chicos, tuvimos que llevar 10, 11 en cada casa. Es difícil estudiar en una casa donde hay 10 chicos, 9 chicos, 8 chicos porque los espacios, los dormitorios también, ¿no es cierto?, pero los espacios, los espacios son chicos, ¿no es cierto?, cocina, comedor, las casas, tipos que tiene, el Iprueba que hace, ¿no es cierto?, entonces se convierte en una dificultad. Si usted conoce lo que es, ¿no es cierto?, el movimiento a la tarde, hasta la noche, a las 9 de la noche en el campo, se mueven 1.500, 2.000 chicos continuamente. Entonces un aula a encontrar es muy difícil. Entonces este gran amigo, en una de las charlas, le comentaba yo la problemática, dijo, yo voy a hacer y voy a colaborar. Y puso, estamos en un punto final ya en esa obra, una obra de 10 metros por 5. Ahí estamos viendo en pantalla. En una obra de 10 por 5 donde van a tener todas sus mesas, computadoras, van a tener todo. El equipamiento va a ser la Universidad Nacional de Misiones, a través de la Secretaría General de Asuntos Estudiantiles. El local, esta semana seguro que ya tenemos completo. Yo realmente, públicamente, quiero agradecer a este amigo que ha hecho mucho esfuerzo. Y sigue siendo esfuerzo porque no solo en esta obra él se hace ver, sino que en muchas cosas que realmente es lindo hacer, ver a la comunidad que estas cosas, todavía el pueblo misionero es solidario, son muy solidarios cuando, repito, cuando saben que las cosas llegan al destino y a la gente. Bueno, felicitaciones a este señor. Lo agradecemos en nombre de Ramón y de todos los estudiantes que justamente tienen ahora un espacio, un aula, para poder estudiar. Vaya si es importante, ¿no?, para aquellos que están albergados. Yo, una frase, y creo que ahí resume todo, ¿no es cierto? Me gustan mucho sus mensajes que da en sus poemas, principalmente el padre Julián Cini. Y él dice una de las cosas que siempre resalto yo y digo a la práctica. Y dice, ¿quién se tomó el tiempo para escuchar de otros sus alegrías, sus penas, sus ilusiones y sus sueños? Y al joven hay que escucharle, porque después somos fáciles de decir, son drogaditos, son esto y aquello. Pero no tomamos el tiempo. A veces los padres mismos tienen más tiempo para atender un celular, o estar todo el día con un celular, que escuchar a sus hijos. Este es el gran problema hoy que debemos comenzar a corregir, ¿no es cierto? Escuchar a nuestros hijos, a escuchar a los jóvenes. Y después sí vamos a decir que son energía, son el presente y el futuro de nuestro país. Muy bien, Moncho Matecito, como para ir cerrando nuestra entrevista. Ahí repasábamos entonces lo del campus universitario, el barrio, ahí el sector de albergue. Es importante destacar que este barrio fue prácticamente recuperado exclusivamente para los estudiantes, porque antes no estaba destinado totalmente para los estudiantes. Y ahora es 100% estudiante. Este barrio sí fue construido para docentes y no docentes, con fondo, esa era la finalidad. Pero he visto que la mayoría de la gente después fue consiguiendo su casa, a través del proga o haciendo su construyendo, fue quedando las casas vacías. Y nosotros en el programa fuimos ganando las casas. Hoy tenemos casi la totalidad de las casas con chicos, ya le digo chicos de todos, un 58% de nuestros albergados son chicas y un 42% son varones. ¿Qué rendimiento tienen que tener para seguir estando en el programa albergues? El 60% a marzo, el año universitario comienza el primero de abril y termina el 31 de marzo del año siguiente, porque se le permite que todas las mesas que tenemos, ¿no es cierto?, el alumno pueda presentarse y rendir. Nosotros con eso, una carrera de 5 años, con los cálculos, en 6 años y medio el chico tiene que estar recibido. Yo te puedo asegurar de que yo recorro mucho la provincia, de norte a sur, de este a oeste, donde voy y encuentro chicos que gracias a este servicio que presta la Universidad Nacional de Misiones, que son los albergues y el comedor, muchos son profesionales y están en puestos muy importantes. Hoy tenemos en bancos, tenemos en oficinas o en direcciones, en secretarías. Yo soy una de esas, he pasado por el comedor universitario. Y hoy tenemos con cargos. Y pasaron chicos por los albergues y a mí la alegría más grande es cuando yo voy, me viene a saludar un joven que ya está trabajando, creo que uno está aportando con los jóvenes del granito de arena. Y además es bienvenido hasta lo que a uno le puede parecer lo más mínimo. Estaba el otro día recorriendo el comedor acá de Félix Bogado, y los estudiantes en su momento reclamaban un techito para hacer fila. Se construyó el techo y por supuesto resolvió una problemática que era en el momento que hacía calor cuando iban... O que hacía, o que llueve. O que llueve, el techito. Para uno puede parecer mínimo, pero esa solución es un problema, una solución importante para el que va a buscar todos los días su ración y tiene la comodidad de poder esperar bajo techo y resguardarse de la lluvia o del frío o del sol. Yo creo que la mejor etapa es del joven. Es la de 16, 17 años hasta las 24 años, 25. Es la etapa más linda de la vida. Y si nosotros no estamos ahí en esa etapa de los jóvenes, somos responsables de lo que puede suceder después nosotros. Nosotros el apoyo a estos jóvenes tenemos que darle en todo sentido. Y sigue diciendo, vamos a poder compartir los sueños de los jóvenes y escuchar un poco más. Y por supuesto las peñas del campo, que ese otro, el aspecto de la diversión, que buenas se ponen las peñas del campo. Gracias a Dios, entre todo, la universidad presta mucho servicio en conjunto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos a 30 metros de los albergues, tenemos cancha de fútbol, cancha de básquet, cancha de bóley, para que los jóvenes justamente los fines de semana tengan esa parte. El gimnasio acá en el centro. El gimnasio en el centro. El gimnasio en el centro. El señor Moede se mueve mucho en la parte del deporte. Trabajamos muy coordinada con las otras áreas. Entonces, hoy el joven está apoyado en todo lo que significan las actividades extras, no solo del estudio, sino las extras, que es importante. Esos son como la vía del tren, tienen que ir corriendo parejito, ¿no es cierto? Las dos cosas, todo lo que es diversión, apoyo, y todo lo que es la otra, el compromiso y el estudio. Bueno, Moncho Olivera, muchas gracias por habernos visitado aquí en Hola Misiones. Le agradecemos a la gente de Transmedia también que nos facilitó las imágenes, a Quintanilla, a Leo Bartolomé, nuestros compañeros de trabajo allí en el campus universitario. Ramón Olivera, gracias por haber venido. Bueno, vuelvo a decirle gracias a vos y a tus colegas acá, que son esencialmente profesional, porque creo que esta es una de las cosas que nuestros jóvenes de la provincia muchas veces no conocen, y gracias a este canal, yo estoy seguro que hoy están escuchando y van a llegar mucho más. Muchas gracias. Bueno, nosotros ahora tenemos más información, pero del agro en estas índices. Construcción con madera, en el marco de un acuerdo para la promoción de la construcción con madera y con el objetivo de aumentar la competitividad, la producción y las exportaciones, el gobierno terminó de pulir los detalles del documento que rubricará con el sector de la madera en el transcurso de este mes, y que prevé, entre otros objetivos, que como mínimo el 10% de las viviendas sociales sean de este material. Además busca impulsar que los créditos hipotecarios destinados a la construcción incluya a la fabricación de madera para impulsar más su desarrollo, entre otros objetivos. Paga en retorno. Este martes se paga la segunda vuelta del retorno, son cerca de 30 millones de pesos que llegarán a las cuentas de unos 14.000 productores de tabaco Burley. El promedio se fijó en 86 centavos, se realizan en gestiones para que durante este mes también se pague la tercera vuelta, así lo confirmó el subsecretario de Tabaco de Emisiones, Carlos Pereira. Plan Leña. En el marco del programa Plan Leña comenzó este fin de semana la entrega de insumos a más de 1.600 productores que manifestaron su intención de plantar unas 2.500 hectáreas. Es la cifra más alta desde la implementación de este plan en el 2011. Desde entonces ya se plantaron unas 15.000 hectáreas productivas, 5.000 más de lo esperado. Cuenca Lechera. Este viernes en Santa Rita se reunirá la Mesa Lechera Provincial. El tema, avanzar en acciones que permitan fortalecer la actividad y lograr en no más de un año que la cuenca sea declarada libre de tuberculosis y brucelosis. En este momento hay 250 familias de productores con una producción de 25.000 litros de leche por día y de unos 70.000 kilos de quesos por mes. Verificadores de legalidad. El jueves y viernes de la semana que viene en el marco de la Feria Forestal Argentina y con el objetivo de formar verificadores que lideren el proceso del programa de verificación de la legalidad de la madera, se realizará una capacitación destinada a profesionales de incumbencia forestal o afín, priorizando para la exclusión aquellos con antecedentes en auditorías de sistemas de gestión. Y bueno, va a estar parcialmente soleado en la zona sur, inestable, también podrían darse algunas lluvias. Durante la mañana vamos a tener un clima templado y hacia la tarde estaría cálido. Aumenta la temperatura para la tarde. En la zona norte, tenemos temperaturas mínimas de 14 grados y máximas de 26. En la zona centro, esperamos temperaturas mínimas de 20 y máximas de 26 grados, con una posible lluvia ligera en la zona centro. Y en la zona norte, con mínimas de 19 grados y máximas de 34, parcialmente nublado en la zona norte. Bien, gracias Marlene. Va a seguir nublado entonces, pero no habrá precipitaciones. Precipitaciones, exacto. Bueno, muy bien ahí, ¿eh? Estamos desandando la mañana, 7, 8 minutos en la provincia de Misiones. Decíamos hoy el cronograma de la Comisión de Presupuesto, Impuesto y Hacienda de la Cámara de Representantes. ¿Hoy quién va a estar? Hoy, el IPRODA. Va a estar el IPRODA y también después van a estar presentes otros organismos del Estado que van a exponer su presupuesto. Aquí nos está mandando el amigo Machado la agenda, que es justamente la agenda prevista para hoy. 10, 30 y PRODA, el ingeniero Santiago Ross. 11, 30 el ministro de Salud Pública, Walter Villalba. Recordamos que el presupuesto que ronda los 55 mil millones de pesos para el 2018 tiene un fuerte componente en lo que es salud y la parte social. Así que estos dos organismos van a estar hoy. Pero ayer estuvo Vialidad. Vialidad Provincial. El ingeniero Leonardo Estelato, que es el presidente del directorio de Vialidad, habló del presupuesto de más de 3.106 millones de pesos, lo que representa un aumento del 22%. Además, Estelato explicaba en el contexto de obras viales para la provincia de Misiones, cuál es el componente de la Nación y cómo se encuentra en este marco el desembolso de fondos. Lo que queremos principalmente es tener lineamientos muy claros con diferentes situaciones, como es primero el mantenimiento de todo lo que es nuestra red vial, segundo es la construcción de obras nuevas que se están previstas a ejecutar y después también los programas que tenemos en ejecución, como ser el programa 100 puentes, que seguramente para el año que viene ya van a ser 200, y otras obras de pavimento sobre empedrado que también son fundamentales para diferentes localidades de la provincia. ¿Qué obras a nivel de conectividad consideran las más importantes para Misiones para el año próximo? Y para los años próximos las conectividades fundamentales son principalmente la situación de las rutas provinciales que tenemos en ejecución, como ser la 8, que sería importante tener completa su traza desde la ruta 12 hasta, diríamos, 25 de mayo. Hoy ya tenemos por lo menos un sector en ejecución y ya casi finalizando, que es de Campo Grande 25, y próximo seguramente para el año que viene, a licitar el tramo que va desde ruta 12 a ruta 14, que también es fundamental para el uso de toda la provincia. ¿Cómo va a ser esto de Misiones y Complementos? Los diputados ya reclamos por las regalías de Salto Grande. ¿Cuánto es el incumplimiento hoy que tiene? El incumplimiento viene siendo en forma, diríamos, gradual de años anteriores. Yo traje un resumen desde el año 2014 a la fecha, y es bastante lo que tenemos para, diríamos, para reclamar, porque son fondos que a través de una ley de regalías se tiene que enviar a la provincia, cosa que no se ha venido cumpliendo, y que esto nos imposibilita la ejecución de las obras previstas con ese financiamiento. Bueno, más información, más comunicación de distintos puntos de la provincia para comentarnos, bueno, cómo está su comunidad, la gente del Dorado nos está comentando también que el clima está bastante nublado por esa zona, bueno, nos están viendo el resultado de la Quiriela, que vamos a tener en un rato, nada más, a tener a mano lápiz y papel. Hoy estamos con todos los números de la suerte. Hoy estamos con los números de la suerte, recordemos que hubo un ganador que al menos hizo la jugada en banda. Exacto, y lo estamos buscando. Sí, un ganador del guiriseis. Por todos lados lo estamos buscando. Bueno, la gente nos pregunta del operativo, el operativo va a ser en la escuela 484 del barrio Nemesio Parma, ya ahora en un rato, nada más, a partir de las 8, a los vecinos de Cruz del Sur, Bauer, Nemesio Parma, dirigirse allí con tiempo para recibir las atenciones. Bueno, ahora tenemos más información con la síntesis. Vialidad Provincial presentó Presupuesto 2018. El organismo presentó un presupuesto de más de 3.106 millones de pesos, lo que representa un aumento del 22% con respecto al presupuesto en curso. Nuevos vuelos de aerolíneas. Quedó inaugurada la nueva ruta directa entre Córdoba y Santiago de Chile como un paso más hacia la consolidación del Giub Córdoba, que ya cuenta con más de 150 frecuencias semanales entre vuelos de cabotaje e internacionales. Sorprendente el hallazgo en Egipto. Un equipo de arqueólogos descubrieron la tumba de un orfebre cuyo trabajo estaba dedicado al dios Amón y las momias de una mujer y sus dos hijos, anunció el sábado el Ministerio de Antigüedades. Los hallazgos datan de la época del Nuevo Imperio, del siglo XVI al XI a.C. Listo. Siete, doce minutos en la provincia de Misiones. Hola Misiones, hola al segundo grupo de madrugadores que ya está enganchado a la pantalla de Canal 12. A los de las seis ya entraron a su trabajo, ya entraron a la escuela. Ya están, ya están instalados. Algunos prenden igual el televisor en nudo, pero no se están mirando. Exacto, así que ahora estamos en carrera para aquellos que entran a las ocho de la mañana y que ya están preparándose en la casa, ya están a punto de salir. Aquellos que nos pedían la quiniela, tenemos los números. Sí, tenemos los números. A ver, ¿cuáles son? En la quiniela nocturna, 8.717, La Desgracia, y en la Nocturna Plus, el 6.719, El Pescador. Un saludo para todos los pescadores. No sé cómo está la luna para pescar ahora. Viste que los pescadores se guían mucho por la luna. Vos, hay que saber eso. Así que vamos a ver, ¿qué tal está la luna? ¿Cómo está el pique de la boga, el dorado? Que nos cuente la gente de Ituzaingó. A ver, ¿bajó mucho el río? Eso sí. Está muy bajo el río. Pero bueno, nos estaban comentando algunos así, extraoficialmente. A veces a los pescadores uno no sabe qué creerle, digamos, ¿viste? El pescador es casi, casi... ¿El pescador es mentiroso? Casi ya pudo a veces. Nos estaban diciendo que estaba saliendo mucha boga y mucho bicho de cuero allá en la zona de Ituzaingó, para el lado de Yajapé, Olivari, para el sector de Puntañaló. Pero bueno, si alguien de Ituzaingó, algún pescador, algún baqueano, nos quiere contar a través del 376-483-5795, a ver cómo está el pique y cómo está la luna por estos días. Lo que te puedo decir, y le puedo decir a la gente, no sé la luna en este momento, pero el sol está espectacular. ¡Miren lo que es esa postal! ¡Qué hermoso el río Paraná, con una imagen muy linda del sol cuando ya salió, porque ya salió el sol, ya está arriba. Nosotros lentamente comenzamos a irnos a la pausa y después tenemos mucha más información en Hola Misiones. Baila, baila chacarera, chacarera enamorada, yo ya la voy cuando quiera, venga que se armo la pausa. ¡Miren! 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 Óptica Cristal, toda la nueva temporada en anteojos recetados, de sol, polarizados y espejados. Atendemos todas las obras sociales. Óptica Cristal, Córdoba 1585, Posadas. ¿Cuál es tu momento, Duomo? Novedades Orlando, Modulares, Juegos de Living, Bicicletas, Televisores, Heladeras, Electrodomésticos. Novedades Orlando, en sus tres direcciones, Posadas, Garupá y Candelaria. Con RecuBlock y RecuBlats, seguimos combatiendo a la humedad con los mejores descuentos, con todas las tarjetas de todos los bancos. Descubrí con nuestros productos, la mejor solución para los problemas de humedad, en nuestras nueve sucursales en toda la provincia. Aprovecha el combo ahorro en lámparas de Electro Misiones. Lleva tres lámparas LED de 12 watts, por solo 115 pesos de contado. Débito o crédito en un pago. Ahorra sin consumo y en precio. Te esperamos en cualquiera de las sucursales de Electro. O en la web www.electroemisiones.com.ar La Universidad Gastón Dachari tiene una nueva carrera para vos. Licenciatura en Artes Audiovisuales. Para celebrarlo, lanzamos el concurso Video Minuto. Para participar, tenés que hacer un video que no supere los 60 segundos. El tema que te proponemos es futuro. Contanos qué es el futuro para vos. Podés ganar una beca completa para comenzar la licenciatura en Artes Audiovisuales en el 2018. Ahora estudiar cine, televisión y video está a tu alcance en la Universidad Gastón Dachari. Bases y condiciones en UGD.edu.ar Menos sodio. Menos sodio. Cuando elegís el botellón verde de Ives, elegís cuidar la salud de tu familia, porque tiene solo 9 miligramos de sodio por litro. Pedíselo al repartidor de tu barrio y sentí la pureza de Ives. Menos sodio. Menos sodio. Ives. Éxito total del circo en Posadas. Deslumbrante circo Barecay. Barecay. Lunes, jueves y viernes, 21 a 30 horas. Sábados, domingos y feriados, 16, 18, 30 y 21 a 30 horas. Avenida Santa Catalina, al lado de la terminal. Esta es una fiesta que sintetiza historias de vidas increíbles, pero nunca debe dejar de ser un homenaje y un tributo a nuestros queridos pioneros. Todos tienen una historia intensa para poder contar. Que consagran la fuerza de la voluntad del pueblo misionero, porque ahí está la explicación. Porque avanza tanto, verá, porque avanza tanto misiones. La explicación está en la mano, está en nuestras casas. Esa fuerza tremenda y naudita. Y es lo que vemos hoy. La fiesta popular más importante de la provincia de Misiones. Por eso les digo a todos, vengan a la fiesta nacional de los inmigrantes en Oberá. La fiesta nacional de los inmigrantes en Oberá. Viene arriendo una quimera y una senda improvisada. Baila, baila chacarera, chacarera enamorada. Tierra adentro en la primera y a la vuelta que se acaba. Es tu corazón salchero, mensajero en la distancia, cuando el parche de un legüero suelta al viento su proclama. Y chicharra por la fiesta de retumbo y salamanca. Ya hay que seguir a la fiesta, brillo de la madrugada. La, 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 la. 7, 20 minutos, 3, 7, 6, 4, 83, 57, 95. Mate por medio. Acá estamos hasta las 8 de la mañana. Vamos a preguntarle a Nacho si extraña el mate. Y ha vivido una situación bastante compleja en Miami por el huracán Irma. Está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué tal, Nacho? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bueno, contanos un poco, Nacho, en principio, ¿extrañas el mate en Miami? Sí, por supuesto. No hay muchos misioneros, digamos, que tomen mate, pero sí tenemos un grupo de amigos de Uruguay que constantemente nos visitan y bueno, compartimos los mates con algunos misioneros, por ejemplo, un buen telerecho. Es fundamental con el calor que está haciendo acá en Miami ahora. ¿Cuánta está la temperatura a esta hora, por ejemplo, Nacho? Y ahora calcula que ya están 25, 26, 27 grados y a medida que pasa el día... ¿Y son las 6 y 20 de la mañana? Sí, sí, sí. O sea que hace mucho calor. Nacho, contanos un poco cómo vivieron esto que nosotros aquí estamos siguiendo con matices de mucha tensión, sobre todo por nuestros compoblanos que se encuentran, como vos, como otros que ya hablaban con nosotros. ¿Cómo han vivido este huracán Irma allí en la zona de Miami, en la zona de la Florida? Y la verdad que al principio creíamos que iba a ser un tormento tropical, después a medida que los medios fueran informando se había transformado en algo un poquito más... un poquito peor para lo que es la naturaleza de acá, ¿no? Y fue un... sinceramente te digo, fue un estrés grande porque desde el día viernes nos tuvimos que encerrar en un lugar, quedar prácticamente durante dos días, no movernos porque la alerta era que íbamos a tener una situación muy grave. y bueno, fue pasando el tiempo hasta que pasó lo que pasó, o sea, hubieron tormentas fuertes, vientos bastante prolongados por casi día y medio de tormentas, y nada, no pasó nada, o sí pasó que caída de árboles, estamos sin lugar. Nacho, vos sos de los que eligieron quedarse, porque hubo otra gente que emigró hacia otros lugares del norte para ponerse a resguardo, ¿cuáles son las previsiones que tomaron en cuanto a lo que es afrontar, bueno, en principio la caída de servicios como la energía eléctrica, por allí el agua, ¿cómo es estar en una ciudad prácticamente desierta y con un huracán, con esta situación sobre ustedes? Y es complicado, realmente contar por ahí ahora es fácil, en el momento voy a decir, bueno, ¿por qué al estar todo bien se complica de esta manera? Y ver que la gente baja al supermercado y no hay agua, la gente entra en pánico, la mayoría, muy poca gente se quedó acá en Miami, yo elegí quedarme en Miami porque yo vivo en un canal donde, diferente a mi casa está el agua, y tenemos lanchas, un barquito y nada, tengo en renta cara acá. ¿En este momento dónde estás reubicado, Nacho? Yo ahora estoy acá en North Miami, estamos elegiendo para, si bien tenemos cada uno en nuestra casa, con tres amigos, agruparnos y vivir en una casa robante que tenemos acá, donde por lo menos tenemos aire acondicionado y luz. ¿Cómo están con el combustible? ¿Cómo se arreglan con el combustible, Nacho? No, combustible no hay, combustible directamente en todo lo que es Miami, no hay ni una sola gasolinera abierta, porque al no haber electricidad o al no haber electricidad, hay luz por sectores, pero muy poco. Estamos viendo imágenes de tu casa y de la opción esta que tuviste de irte en casa robante, ¿cómo está la situación, por ejemplo, del agua, que es vital? No, agua tenemos, gracias a Dios, por lo menos eso está funcionando, pero al no tener electricidad, al tener internet en sectores nada más, se complica todo, se complica la comunicación, se complica... Esa es la mayoría de los que vivimos acá, trabajamos mucho con el teléfono, y nada, que se obtenga un rentacal, como te contaba, una ciudad de autos en el aeropuerto, y también estamos sin luz, o sea que no nos permite hacer los contratos, no nos permite, no te permite desarrollar normalmente la vida cotidiana que nosotros tenemos. Nacho, independientemente de la situación que se plantea por la caída de servicios, los daños que se produjeron y que estamos apreciando, justamente como decía Ana María, estamos viendo, bueno, tu casa, tu propiedad, allí en el lugar, cómo han sido los daños, cómo hacen ustedes para afrontar la caída en la actividad económica, porque prácticamente todo está paralizado y está afectado por esta consecuencia meteorológica. Sí, sí, sí. Ayer justamente volví a mi casa después de tres días, volví el día de la tormenta, apenas pasó la tormenta, porque ya no, habíamos estado aislados dos días en un warehouse de un amigo, donde teníamos provisiones, donde, nada, para que tenga una idea, cocinábamos en el baño, y la verdad que no es nada agradable, pero era el único lugar donde había un extractor, donde nosotros teníamos, con un pequeño grupo de electrógenos, podíamos cocinar ahí, entonces, todas las puertas selladas, no podíamos salir afuera, por momentos aguantábamos más, y dijimos, bueno, creo que fue el domingo a la tarde, a la tarde, digo, no salimos, digo, vamos, yo no aguanto más, mi amigo tampoco, vamos hasta mi casa, que quería ver los daños que había causado, ¿no? El aeropuerto está inundado en estos momentos, ¿no, Nacho? El aeropuerto está inundado. Sí, sí. Sí, en parte sí, en parte sí. ¿Vos tenés, seguramente, familiares acá, en la provincia de Misiones? Sí, sí, tengo mi hermano, mi sobrina, mi abasto, mi amigo. Bueno, la tranquilidad, entonces, para ellos, porque ustedes están bien. Sí, 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 no, estamos todos bien, lo único que es, nos faltan algunos servicios, nada más, que se restablezca, de a poco se está restradeciendo todo, realmente, acá todo lo que es el condado de Miami, de la Florida, están trabajando para que lo más rápido posible tengamos todos los servicios. Nacho, hablábamos de una ciudad prácticamente desierta, con poca gente, bueno, como vos que has elegido quedarse, ¿cómo está la cuestión de seguridad y los saqueos que se hablaba, que hemos visto por algunos canales de televisión internacionales, concretamente por Univision, estábamos viendo que hubieron saqueos y atentados contra la propiedad, ¿eso ocurrió o cómo lo vivieron, eh? Sí, mira, ayer, casualmente, por ahí hay un, en Infobae o en varios medios, Univision, en CNN, sale una camioneta que está recortada del agua, está a la vuelta, y tuvimos la oportunidad ayer de ayudar a ponerla de nuevo con dos y cuatro ruedas en el piso y estábamos conversando con los policías, que son de acá, de la zona de Wynwood, de... Y nos decía que los saqueos, sí, estuvieron a la orden del día, que estaban por zona con 60 patrulleros, doble turno, y que habían, hay dos, un par de negocios que fueron saqueados acá en Miami, pero la policía realmente actúa rápido acá, está totalmente, cada una cuadra, cuadra y media, hay un policía, un patrullero, así que todo está volviendo a la normalidad nuevamente, pero sí que hubieron saqueos, hubieron saqueos, siempre eligen los negocios más caros, no eligen los negocios más baratos para robarnos. Claro. Bueno. Bueno, Nacho, gracias por la comunicación. Bueno, de nada, y permitiré un saludo a mi mamá, mis hermanos, y a todos los amigos, un saludo a Víctor, a Juan María Jorge. Muchas gracias. Bueno, gracias por preocuparse, gracias por la mar y... Gracias a vos por la comunicación. Muchas gracias a Nacho Palacios, nuestro querido posadeño, que está en Miami, nos relataba, bueno, lo que está viviendo, también, bueno, matices realmente dramáticos, pero sobre todo llevar tranquilidad a la familia de Nacho, como también a otras familias de gente que está en Miami, el caso de Quique San Martín, hablamos con Guillermo Urcini, que está en San Yard. Y que ayer nos daba el dato de que por ahí en la zona donde él estuvo no fue tan grave. Exactamente. No fue tan grave, pero había otra misionera, Soledad, que también nos había dicho que sí, que en su zona hubo inundación, que estaban también con los mismos problemas que nos comentaba Nacho, sin servicios. Exacto. Toda esta situación, Nacho se comunicó, pudimos comunicarnos con él, le agradecemos, le damos tranquilidad a su familia. No es un dato menor que el huracán Irma ha dejado 37 víctimas fatales en la zona del Caribe. Y ahora, después de la devastación, vendrá a poner de pie nuevamente a toda la zona de Florida, Miami, Los Cayos, y por supuesto lo que va a ser la otra etapa, el retorno a los hogares de todas estas personas que tuvieron que huir del huracán. Bien decían, ¿no? Mientras haya vida, hay esperanza, decían aquellos que sobrevivieron a Irma. Ahora tenemos información en esta síntesis. Alerta Dengue El Intendente de Posada, Joaquín Lozada, declaró la alerta preventiva, epidemiológica y sanitaria de lucha contra el dengue por 180 días. De esta manera se intima a los propietarios de los terrenos baldíos a realizar la limpieza, desinfección, fumigación, descacharrización y desmalezamiento de los mismos. Elaboran la torta más larga del mundo. Vecinos de la provincia de Neuquén y alrededores realizaron la torta infantil más larga del mundo con el objetivo de recaudar fondos a beneficio de la Fundación Sendero de Esperanza para el Niño Oncológico en Neuquén. Bolivia, mejor destino cultural de la región. Fue galardonada como el mejor destino cultural de América del Sur por World Travel Awards, conocido como los Oscars del Turismo, que se realizó en la ciudad Rivera Malla de México, con el galardón Bolivia queda habilitada para competir con los mejores destinos culturales de los demás continentes por el título mundial. 7.32 minutos en la provincia de Misiones. ¿Cómo pasa la mañana? ¡Qué rápido! Ya falta media hora nomás para las 8. Ya la gente que está entrando a trabajar, que está yendo a su lugar de trabajo, esperando al colectivo, circulando, siempre hacerlo con mucha precaución, con mucho cuidado. Nada de apuros en la calle, por favor. Nada de apuros. Vamos a abordar ahora una información lamentable, otro hecho vandálico en el set número 1 de aquí de la Ciudad de Posadas. Le damos la bienvenida a su directora, María Estela Bertolini. Ana María y Jorge los saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal, María Estela? Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a ustedes y a la audiencia que sigue el programa con muchas ganas de conocer la realidad y estar al tanto de las noticias de nuestra ciudad. María Estela, ¿qué pasó otra vez en el set número 1? ¿Con qué se encontraron en estas últimas horas en el lugar? Bueno, lamentablemente, como decían, los hechos vandálicos en nuestra institución lamentablemente no son asoaislados. Hemos sido víctimas de muchos robos, destrozos. Pero la verdad que ayer nos hemos encontrado con un hecho vandálico grave porque han incendiado, han entrado y han ingresado a la preceptoría y han incendiado armarios y eso ha hecho que se queme toda la parte de mampostería, el aire acondicionado, toda la parte eléctrica, pero sobre todo no solo los daños materiales, sino los legajos y documentación. Entonces la verdad que es muy doloroso para nosotros y muy triste de que este hecho haya destruido tanta documentación importante y qué podemos esperar, digamos. Desde el origen de esta escuela hace 27 años hemos seguido avanzando y en los últimos años, a pesar de los, como dije, los destrozos, los robos que todos los fines de semana largos nos encontrábamos con deterioros, pero la verdad que el hecho de que incendien y quemen sin ningún tipo de reparo es un hecho gravísimo. María Estela, ¿estuvo la gente del consejo, estuvo la ministra Ivona Aquino en las últimas horas en la escuela también por esta cuestión? Sí, yo ayer apenas la portera que fue la que lamentablemente recibió ese primer shock, se comunicó conmigo, así que vine y la verdad que un espectáculo terrible, terriblemente doloroso para mí y para todos y, bueno, me comuniqué con el doctor Longarzo, con el supervisor, con el director del consejo, todos los teléfonos que puedo tener, ¿no? Y, bueno, a las dos horas aproximadamente, dos horas y media, vino la ministra Ivonne con el doctor Longarzo a constatar la gravedad y, bueno, estamos, según las palabras de la ministra, dio las directivas para hacer algún tipo de seguridad. Ahora, si bien es cierto, estamos esperando que vengan la gente de la USEP porque son escritorios, siete armarios, o sea, la verdad que es muy grave, muy grave. Grave, además, que se haya afectado todo lo que tenga relación con los archivos históricos del SEP. Claro, justamente, no solo la pérdida de los armarios, sino justamente hasta ahora tengo constatado la quema de todo ese armario que es la documentación de los alumnos de primer y segundo año. Hablamos de originales, partidas de nacimiento, legajos, todo se perdió, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. Y ahora hay que ver, porque como rompieron todo el resto de los armarios, está todo tirado, que, bueno, ayer vino la policía criminalística, vino el jefe de bomberos y, bueno, estoy esperando que las autoridades manden las cuadrillas del Ministerio de Educación para después comenzar a trabajar con los preceptores para que hagan un listado realmente de todo el resto que ayer yo, a simple vista, no pude, digamos, transcribir en una denuncia. Si bien es cierto, la escuela ya hizo una denuncia ayer a las 18 horas, en la comisaría sexta, la completaría cuando tenga todo el listado de los siete preceptores, porque aparte la preceptoría es de turno mañana, turno tarde, y ahí también funciona la regencia, el CEP, donde hay armarios con plan de mejora, carpetas de rendiciones, o sea, hay documentación. María Estela Bertolini, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, ojalá sea la última en este contexto de actos vandálicos o algún tipo de robo en el CEP. Lo importante es que ayer las autoridades, tanto del Consejo como del Ministerio, la propia Ministra Ivona Aquino, Ismael Longarzo, que es el titular de la USEP, que es el órgano dentro del Ministerio que se encarga de las cuestiones de infraestructura, ya tomaron cartas en el asunto. Y garantizan la evaluación y la ejecución de los arreglos de la zona mañana. Exactamente, así que gracias, María, y hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes, y ojalá se cumpla rápido. Bueno, muchas gracias. Seguimos, son las 7.38 minutos. Un saludo para Milagros Cubicín, que hoy está cumpliendo 15 años de parte de Mami Lili y Papi Dito. Muchas gracias y muchos saludos para Milagros, que está cumpliendo 15 años. Y antes de ir al otro segmento de nuestro Hola Misiones, un saludo a Elio Quevedo del Soberbio. Nos está recordando que este fin de semana se hace la Ultra Maratón Yabotí, gringo, ¿eh? Sí, bastante, mire. Me estaba acordando justamente, está en nuestra agenda deportiva también. Así que a toda la gente de El Soberbio que se está preparando para este, que es el evento del año, un gran saludo y mucha suerte en la organización. Vamos a ocuparnos ahora de otro hecho policial, está en esta oportunidad en la ciudad de Apóstoles. En el día de ayer se va a conocer que apareció una mujer asesinada. Rafael Rensky, de 23 años, y su novia fueron apresados por la dirección de homicidios entre esos llanamientos vinculados al crimen de Isabel Domínguez, UCI de Rensky en Apóstoles. La víctima era madre del joven que fue cercado por pruebas en su contra, recabadas por investigadores desde el hallazgo del cadáver ocurrido el domingo cerca de las 5 en el interior del predio perteneciente al basurero municipal en Colonia Apóstoles. El hecho fue alertado al 101 por un vecino de la zona. Se pudo determinar que la mujer fue ahorcada manualmente unas 24 horas antes de ser hallada muerta. Fuentes policiales indican que Isabel vivía sola en la calle Moreno Casisalta de esa ciudad, que habría denunciado a su hijo por la presión que ejercía para quedarse con el terreno donde residía y que en ese lugar fue asesinada. Los procedimientos estuvieron encabezados por el juez de instrucción número 4, Miguel Farías, a la Dirección de Homicidios y la Unidad Regional 7. Mañana se citará a declarar a los imputados por este aberrante asesinato. Bueno. A esta hora de la mañana los invito a ponerse el casco, vamos a subir a una cámara a bordo de un karting para contarte que hay cuatro chicos misioneros que están compitiendo a nivel nacional. Hablamos de César Villar, es uno de ellos, Valentino Matíbe, es el otro. Compiten en lo que es la Copa Rotax Buenos Aires y Copa Rotax Regional. Son habituales animadores, obviamente con un protagonismo fuerte en diferentes categorías. Pero el fin de semana pasado, dos misioneros estuvieron en el campeonato argentino de karting. Es una categoría que tiene tres fechas en toda la temporada, tres fechas de doble puntaje. La segunda fue este fin de semana en San Martín Mendoza, donde compitieron por un lado Mayru Herrera y por el otro Francesco Chicho Grimaldi, otro de los chicos que también ha mostrado un crecimiento y se perfila como una gran proyección hablando de automovilismo. Lo cierto es que Chicho Grimaldi fue el destacado con un podio en la categoría Sudam Junior y se perfila allí como candidato a pelear por la corona cuando resta solamente una fecha de ese campeonato argentino de karting. Por el lado de Mayru Herrera, es una chiquilina de tan solo 12 años que sigue mostrando...